Vamos con más información y las personas convocadas por la mesa de la Unidad Democrática permanecen en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, sitio del llamado Plantón Nacional. Allí está Lirio Pérez, quien nos trae más información, todos los detalles. Adelante Lirio, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Néstor, gracias. Exactamente, estamos acá en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas, en el denominado Gran Plantón Nacional, según la mesa de la Unidad Democrática. Desde temprano han llegado personas acá provenientes de la Plaza Altamira, también de la Avenida Libertador y de la propia autopista. Grupos de personas tomaron la Avenida Luis Rocha para caminar hasta acá, donde ya comienzan a confluir quienes vienen desde cinco puntos diferentes de Caracas, Montalbán, Santa Mónica, El Marqués, Santa Fe y la Plaza Brion de Chacaíto. Voceros de la MUD han dicho que la actividad consiste no en marchar, sino en quedarse en un mismo sitio. Es un plantón, tal como lo denominaron, de personas, sin vehículos ni obstáculos. Ha habido momentos de aplausos, uno cuando colgaron la bandera de Venezuela en la defensa del distribuidor, y también cuando llegaron los médicos, las enfermeras y los paramédicos voluntarios de la Universidad Central de Venezuela. Entre los líderes políticos que hemos visto llegar ya aquí al distribuidor Altamira, está el diputado Henry Ramos Ayub, el diputado Julio Borges, el presidente de la Junta Directiva del Parlamento, también el secretario general de Primer Justicia, el diputado Tomás Guanipa y otras personas. Las exigencias de la coalición opositora siguen siendo las mismas. Reconocimiento a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario para la recepción internacional de alimentos y medicinas, la liberación de los denominados presos políticos y la convocatoria a elecciones. Todos los líderes han reiterado que esta actividad no tiene hora de finalización. Ha sobrevolado también un helicóptero sobre el distribuidor Altamira más temprano y está colocada una tarima desde donde suponemos los líderes políticos van a dirigirse a los presentes que no se mueven del distribuidor. Es el informe que tenemos desde el distribuidor Altamira acá en la autopista Francisco Fajardo. Néstor, Endrina.